¡Gracias por ver el video! La Llego Apolo pero está bastante recuperada, dominándola es la competencia, Crystal Jack ahora, número 2, Crystal Jack en punta con Ocala Derby en el segundo, 22-4, los primeros 400 para el tercero, Secret Lady, desde el fondo trata de movilizarse, la número 4, la Llego Apolo, Queen Alice, dominando Crystal Jack, Ocala Derby por la parte de afuera, corre en el segundo puesto, ahora secuela por la parte interior, Secret Lady, la número 1, entraron ya a la recta de Tracte, ve la emoción de ganar, Ocala Derby pasa a la punta, en plena recta en 46-1 para los 800, Crystal Jack por la parte interior, segunda, Secret Lady, corre en el tercero, en el cuarto corre, la Llego Apolo, Queen Alice, domina Ocala Derby, insiste, Crystal Jack por la parte interior, Ocala Derby en la copa, José Luis Fernández, insiste, Crystal Jack por la parte interior, Ocala Derby, Crystal Jack, tremendo final, ganó Ocala Derby, la número 5, en el segundo, en el segundo, Crystal Jack, número 2, en el tercero, Secret Lady, en el cuarto, Queen Alice, y el último para Pollux, número 3. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más. No, 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 no